Soy Iván del Callejo, vengo de Bolivia, de la Universidad Mayor de San Simón. Trabajo en un centro de investigación en temas de agua, gestión y usos del agua. Y, bueno, en este periodo, durante el seminario, en las dos etapas del seminario, lo que recojo principalmente es que, si hablamos de trabajo, de proyectos, de ideas transdisciplinarias, en realidad lo importante parece ser, primero, tener muy claro en el equipo cuáles son los propios intereses, cuáles son las contribuciones de cada uno de los miembros de un equipo, si se va a armar un proyecto. Entonces, lo interesante del proceso que hemos tenido ha sido que, bueno, eso ha ido decantando, ha ido saliendo poco a poco y sí, hemos llegado a un muy buen término, donde está mucho más clara la idea de este interés común y de los aportes que cada uno puede dar. Entonces, en ese proceso, otros temas que aparecen, otros aprendizajes que aparecen, son, por ejemplo, el tema de la incertidumbre, el tema de, bueno, principalmente la incertidumbre, a pesar de que uno piensa que todo está ya definido y que una propuesta o un proyecto va por buen camino, bueno, al final vemos que siempre hay factores que están afectando el desarrollo de un proyecto y, por lo tanto, que esto tiene que ser un proceso iterativo y de construcción gradual.